Manuel Zavala Manjarrés Nace el 19 de diciembre de 1945 en la barca Jalisco. A los seis años ya montaba parejeras a Lomo Libre. Cuando tenía 14 años, recibió una invitación para ir al hipódromo de las Américas en donde le presentaron a Oscar Gómez, con quien estuvo un año en la escuela de jinetes aprendiendo. De ahí llegó a la cuadra de Jorge Zarud, en donde se foguea un año más, debutando después con una yegua llamada Tarín Barín, llegando en segundo lugar. Su primera victoria llegó después de cinco montas con el ejemplar Rolling By. Comenta que en aquellos tiempos las gentes del hipódromo eran muy estrictas, y en el hipódromo un día que no llegó a trabajar, René Castillo lo puso a pasear a todos los caballos, a manera de castigo. Jorge le pidió a Enrique Arevalo su contrato, y fue ahí donde lo cambiaron y en donde tuvo la oportunidad de ganar muchas carreras con la cuadra La Concepción. En una tarde montó cinco carreras, mismas que ganó. Tuvo la oportunidad de avanzar a Beduino, con quien después escribiría un gran legado, pero curiosamente no pudo montar a Beduino en su debut debido a que estaba suspendido y fue Arturo Vallejo con quien Beduino ganara su primer carrera. Posteriormente ya montó a Beduino y a su hermana Doña Catana. Nos platicó que Beduino padecía de los nudos y que dentro de su raza solo corrió trece carreras, de las cuales ganó únicamente seis o siete carreras. Recuerda una carrera contra Iracundo, donde este último les gana, dejando a Beduino en cuarto lugar, pero después nació un reto, en una carrera de tapados a 500 metros, donde le ganan al mismo Iracundo por más de 15 largos. Después le ganó Lomo Libre y Claro a Gabalungo. Después vencen al Chihuahuita, Chariguari, que venía de ganar la primera carrera de a millón de pesos. De ahí la historia, la que ya conocemos. Beduino con nuestro homenajeado Manuel Manizabala, sin dejar de mencionarnos que con Beduino, rompió un récord en las 440 yardas, mismo récord que no fue reconocido por ser un caballo pura sangre. Recuerda con mucho cariño a ejemplares como Maquiavelo, con quien ganó el primer derbi en México. Recuerda a Yes Cash, a Refungente, una yegua que se retiró invicta, a Miss Galeón y a Salvatore, con quien ganó cinco clásicos. Montó prácticamente en toda la República Mexicana, retirándose como jinete en el cierre del Hipódromo de las Américas. Su retiro se dio un 30 de agosto de 1998. Tuvo a su cargo la escuela de jinetes, de donde salieron José Alférez, a quien consideró como un fuera de serie, Antonio Castañón, Víctor Espinosa, José Luis Macías, Rubén Escalona y César Mora, por mencionarnos algunos. Comenta que todo lo que vivió dentro de la hípica fueron, son y serán siempre buenos recuerdos. Sin duda, Manuel Zavala tenía otro don, que era caerle bien a todo mundo. Esta reseña histórica es dedicada a Manny, a Zabalita, al profe, al maestro, Manuel Zavala Manjarrez.